B y B, B y B, B y B Una mesa bien servida, una mesa distribuida Es donde hay productos B y B Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre, muy sabroso Y un montón de ricas cosas más Venga usted feliz navidad Que la paz reine en su hogar Son deseos muy sinceros En las fiestas de fin de año Que le da productos B y B 104.9 Topicalidad Ya lo ves, sigo vivo Los cuates de la cuadra, los mejores mix en YouTube Liche y Danilo, India y Factory Aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa De malgrada, pálida, perosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono, de México No sé, a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Le bastó mirar tus ojos y borrar Tu imagen Tu rostro, en sus labios se esfumó En un segundo Todo se acabó Y el dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas El destino nos humilla Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos Y ahí estabas tú Parecía que la amaba de ese primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe Se me acaba la vida Ahora que ella no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa En las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta A mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero Sin su amor Me muero Sin su amor 104-9 Tropicalidad Me doy la coraje Verla Los cuates de la cuadra Los mejores mix En YouTube DJ Danilo Y DJ Factory Y me doble el dolor Dile que me doble en serio ¡Ajústalo! Me da con que verla Ocultar lo que siento Esconderme tras la puerta Que no sepa que la veo No sé qué me pasó cuando se me acerca El valor me hace falta, me tiemblan las piernas Maldito miedo, invades mi cuerpo Me paralizas cuando me le acerco Maldito miedo, cómo te pierdo Ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo, me robas el aire Cuando me atrapas no puedo ganarte Maldito miedo, debo arrancar Para decirle que la quiero Maldito miedo Sé que ya jamás regresarás Y en nuestro orgullo pudo más Yo sigo aquí extrañándote No, no me acostumbro a tu espacio A tu vacío en mi cuarto Yo sigo aquí esperándote Ni una llamada, ni un detalle Algo que pueda consolarme Ni una señal de tu amor De ti mi amor, ya vuelve por favor Ni una llamada, ni un detalle Algo que diga que no me olvidaste Mientras yo sigo recordándote Extrañándote Esperándote Mi amor, la llamada, ni un detalle Los cuates de la cuadra Los mejores mix En YouTube DJ Danilo Y DJ Factory DJ Factory Por donde aquí me quedé Como una pluma en el viento Sin voluntad y sin fe Donde me lleve el recuerdo Como sacarte de mí Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Tu lugar es a mi lado DJ Factory Hasta que No quiera Dios DJ Danilo Y DJ Factory Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así Sin condición Mirándote Mi amor Te juro Cuidar por siempre No es un Dios Hoy Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien Y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote Amándote Hasta mi Final Creo que mis sueños Los perdí Por vivir Y para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma Se ha secado De tanto Amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso En ella Creo Se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella Le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó El sabor De un mal amor Que duele Que quema Mis entrañas Se llevo Mis ganas De volver a más Si supieras Cuantas noches Te he soñado Que estás conmigo Acurrucada Aquí a mi lado Jugueteando tiernamente Con tu cuerpo Como dos enamorados Que se entregan Por tu empleo Si supieras Lo mucho Que he deseado Que me dijeras Un día de estos Que me amas Y que yo soy Por quien respiras Cada día Si supieras Cuanto anhelo Que por siempre Fueras mía DJ Danilo Y DJ Factory Fórmula secreta Que me ayude A conquistar Tu corazón Y tu inocencia Que al instante Se aprendía Y desahogar Todo el deseo Y decirte al olvido Hay amor Cuando te quiero Y poder entrar Como un ladrón De tu cuerpo Robarme en un segundo La mitad De tus secretos Y hacer que tú Te sientas tan seguro Con un río De un mundo Tan lleno De luz y gran Si es que tú Te mereces Eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón Te pertenece Los cuates De la cuadra Los mejores Mix En Youtube DJ Danilo Y en Factory Yo tengo la culpa De que ella no esté No supe cuidarla No supe ser fiel Ella puso el alma Yo puse la piel Y ya ves Me puso en andar Con arreglos de amor Dejo por ofrendas Tojo el corazón Ella fue la luna Yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida Cuando ella se fue Cuando ella se fue En su equipaje Lleva las espinas Que yo le sembré Ella se fue Dejo pulgada En el closet La piel Podría arrancarse Cuantas heridas Que yo le causé Ella se fue Amor Me diste parte De tu vida Y no supe valorarte El trono De México ¡Hola! DJ Factory La luz de sus ojos Fue en la oscuridad Abrió unos caminos Que no supe andar Ella fue mi fuerza Mi espina dorsal Y ya no está Me puso en andar Con arreglos de amor Dejo por ofrendas Tojo el corazón Ella fue la luna Yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida Cuando ella se fue En su equipaje Lleva las espinas Que yo le sembré Los cuates de la cuadra Los mejores mix En YouTube DJ Danilo Y DJ Factory Podría arrancarse Tantas heridas Que yo le causé Ella se fue DJ Factory Me gusta Ay B y B B y B B y B Una mesa bien servida Una mesa distribuida Es donde hay productos B y B Mayonesa Mayonesa Salsa inglesa Buen vinagre Muy sabroso Y un montón De ricas cosas más Tenga usted Feliz Navidad Que la paz Reine en su hogar Son deseos Muy sinceros En las fiestas De fríaño Que le da productos B y B Y un montón De fríaño Que le da productos Que le da productos De fríaño Que le da productos De fríaño En las fiestas Que le da productos Gracias por ver el video.